Fue algo así como lluvia en tierra seca Un rayo de luz de repente en mi obscuridad Fue algo así como estar en cadena perpetua Y una mañana escuchar que doy libertad Y siendo un vivir pecador, soy como en tu mesa Solo tu gracia le basta a mi corazón Maldísimo Señor, en mi majestad Me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor Tu perdón le puso alas, oh mi Dios Maldísimo Señor, entre mis sombras Tu palabra alumbró mi corazón Fue algo así como estar en el abismo más hondo Y unos segundos después sobre las nubes volar Fue algo así como estar en el abismo más hondo Fue algo así como estar en el abismo más hondo Fue algo así como estar en el abismo más hondo Maldísimo Señor, en mi majestad Me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor Tu perdón le puso alas, oh mi Dios Maldísimo Señor, entre mis sombras Palabras alumbró mi corazón Maldísimo Señor, entre mis sombras Maldísimo Señor, entre mis sombras Palabras alumbró mi corazón Palabras alumbró mi corazón Palabras alumbró mi corazón Gracias por ver el video.